Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Estamos listos mis amigos para la séptima competencia de la tarde. Es un Made in Special Way de 65 mil dólares para yeguas de 2 años de edad. Participan 7 de las 9 inscritas, retiradas 2 y 4 de esta competencia. Será en 1.400 metros, sacaron la grama de esta competencia y juega la línea de Alfredo Alfonso, la número 6, Full Swing. La pupila de Top Pleasure con Edgar Sallas, muy favorita, muy jugada esta yeguas, 3 a 5 en la pizarra. El Rainbow Six va por 75 mil dólares entre lo jugado y lo apostado. Así que todavía tienen chance de jugar el Rainbow Six esta tarde. Repito, retiradas 2 y 4, participan 7 de 9. Es la primera válida del Rainbow Six. Va a entrar Princesa Cristal, ya lo hizo, lo va a hacer ahora Miss Lady Vargas, la número 5. Ahora, muy jugada también Miss Ombrella Cat de última hora, la número 9, la pupila de Collazo que acaba de ganar con Phil Tripp. Con la monta de Marcos Meneses. Y ahora lleva Miss Ombrella Cat con Miguel Vázquez, Henry Collazo. Buscando el back to back. Va a entrar Indicia la número 8 y cuando cuadra Miss Ombrella Cat será la partida. Atención, hay problemas con el 5, Miss Lady Vargas, el juez atento. Cuadón Miss Ombrella Cat, el juez atento, todos adentro. Arrancan las competidoras, la largada es bastante pareja. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, full swing a tomar el primer lugar. Ataca por el centro Indicia y viene a buscarla en el tercero Miss Lady Vargas, en el cuarto Sweet Blossom. En el quinto trata de meterse Miss Ombrella Cat, luego trata de mejorar por la parte central Princesa Cristal y se quedó el 1. Noble María en la última colocación, Miss Lady Vargas por dentro, full swing por la parte central de la cancha. Están peleando el primer lugar, en el tercero aparece la yegua Indicia. En el cuarto Sweet Blossom, en el quinto Miss Ombrella Cat, en 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Al sexto está Princesa Cristal y continúa Noble María. En el último puesto, full swing por fuera, por dentro Miss Lady Vargas, cabeza a cabeza. En el tercero Sweet Blossom, peleando esa posición con Indicia. Miss Ombrella Cat trata de mejorar desde el quinto. Desde el fondo también trata de meterse Princesa Cristal y Noble María está bastante lejos en el último lugar. Full swing está adelante, ataca por la parte central. Ahora la número 9 Miss Ombrella Cat que está pasando el segundo y se viene contra la puntada en 46-4. El parcial para la media milla, full swing en punta. Miss Ombrella Cat busca afuera y trata de aproximarse cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart. Full swing en punta, Miss Ombrella Cat por la parte exterior de la cancha. Trata de buscarla, Miss Ombrella Cat contra full swing que se defiende. Domina full swing, Miss Ombrella Cat inmensa con Miguel Ángel Vázquez. Se está pasando a liquidar la séptima competencia y no puede perder. Otra para Collazo ganó Miss Ombrella Cat número 9. Segundo es full swing. Tercero lejos, indicia cuarto para Sweet Blossom. Quinto para Noble María. Sexto, Miss Lady Vargas. En el último lugar la llevo a Princesa Cristal número 3.